Uno de los principales reclamos que le hizo la ciudadanía en su momento a la anterior administración gubernamental fue que no existió un gobierno equitativo que velara por las necesidades de todos los potosinos. Algo que caracterizó a la administración anterior blanquiazul fue esa inequidad en la forma de gobernar y de repartir los recursos. Ya no existieron planes o proyectos orientados a sectores más desprotegidos del Estado, ni hubo inversión significativa en las zonas distantes a la capital. Los grandes financiamientos, las obras mayúsculas, aunque algunas inútiles, se concentraron en el centro, en San Luis Capital, y por si fuera poco, solamente en el área más privilegiada de la ciudad. El viernes pasado, el doctor Fernando Toranzo, gobernador del Estado de San Luis Potosí, rindió su segundo informe de gobierno. Las cifras que reveló, las cuales representan obras y desarrollo para todo el Estado, son el resultado de un trabajo ordenado, honesto y transparente. Como usted verá, todos y cada uno de los recursos se emplearon en áreas importantes, en obras de primera necesidad, las cuales significan un cambio para muchas familias en cuanto a su calidad de vida y su aspiración de progreso. Así pues, el doctor Toranzo reportó que de los 27 mil millones de pesos ejercidos durante el periodo que acaba de transcurrir, se destinaron cerca de 7 mil millones al combate de la pobreza y la marginación, lo que significa una inversión de más del 18% que el año pasado en este rubro. Por otro lado, el sector salud del Estado recibió 3 mil y medio millones de pesos, un 10% más que el periodo inmediato anterior, lo que significó ocupar el segundo lugar nacional en los indicadores caminando a la excelencia 2010. 61 ambulancias equipadas para el traslado de pacientes fueron entregadas a los municipios, además de que se abrieron tres nuevas unidades de hemodiálisis para atención de pacientes renales en las regiones altiplano, media y huasteca. Para la educación fueron más de 11 mil millones los que se utilizaron. Estos números son para celebrar. Estamos hablando de que más del 70% de los recursos fueron a parar a obras y acciones que beneficiaron directamente a la gente, en las comunidades de la huasteca, en las poblaciones del altiplano, en las colonias marginadas de la capital. Se encuentran ubicadas en donde no las ve la mayoría de la gente, pero sí en el lugar en que debe de combatir la pobreza y la marginación, en donde también debe de llegar el progreso y el desarrollo. Con estas inversiones, san luis potosí tuvo un crecimiento de más del 10%, cifra que supera por mucho la media nacional, lo que representa no poca cosa si tomamos en cuenta que nuestro estado es una de las entidades a las cuales Felipe Calderón le retiró su apoyo por ser su gobernante de un partido distinto al suyo. Como usted se dará cuenta, la superficialidad en los gastos es cosa de un pasado que ya no queremos recordar. Las obras de relumbrón, paralucimiento personal, así como la publicidad excesiva con fines distintos a los del beneficio de la población, afortunadamente ya quedaron atrás. Hace mucho que no veíamos un gasto tan noble, es decir, totalmente orientado a aliviar las necesidades más apremiantes de los sectores más desprotegidos y sin ninguna intención política o partidista. Hasta la próxima.